10 AM Para el 4 de mayo de 2021, la cantidad de personas desaparecidas y muertas, asesinadas por el Estado, estaba en aumento. Las personas seguían movilizándose, protestando y marchando en contra de las políticas de un gobierno opresor que pretendía por medio de más impuestos sanar sus deudas internacionales a costa del hambre de su gente y sufrimiento. ¡Esto es hermoso! ¡Resistencia! 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 ¡Qué hermoso! ¡Unido! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! A medida que el tiempo avanzaba, la desesperanza se hacía mayor. Las noches se convirtieron en una carnicería donde el cruce de fuego de las llamadas fuerzas de la ley a su población civil era la noticia. Los medios de comunicación no pasaban todas las noticias de lo que ocurría en las protestas. Solo se limitaban a compartir lo que les era dispuesto por quienes controlaban detrás de las cámaras. Las máscaras se habían caído. Ahora la gente sabía que los medios de comunicación solo eran títeres de la élite gubernamental. Por otro lado, quienes hacían llamarse los representantes del pueblo hablaban de cosas que ni conocían. El ministro que propuso parte de la reforma no conocía ni siquiera el valor de una docena de huevos. Churrasquilla decía que valía 1.800 pesos colombianos. Aún hasta el momento seguimos buscando dónde fue que él compraba los huevos. 12 del mediodía del 4 de mayo de 2021. Una gran cantidad de artistas internacionales como René se empiezan a sumar manifestando su apoyo a la población civil que está siendo masacrada por el Estado. Justin Bieber y otros artistas más comparten con impotencia para que la noticia llegue a todas las entidades internacionales. 13 horas del 4 de mayo de 2021. Anonymous. Sí, aquella organización secreta se suma a las voces de la población civil enviando un comunicado en que exige separe el fuego contra ellos argumentando que revelará secretos del ejército colombiano si no se para la masacre. Pasando 20 minutos es destruida la página del ejército nacional colombiano. Anonymous empieza a actuar y queda el mensaje de alerta para la élite y aquellos que dieron la orden de fuego. Secretos quedarán en evidencia. Deben parar o seguiremos atacando a diferentes estamentos más revelando sus secretos. Las 14 horas del 4 de mayo de 2021. La esperanza no se pierde, pero el número de muertos va en aumento. Los desaparecidos ya pasaron de 50 personas solo desde el 28 de abril al 4 de mayo. En las calles y las redes sociales la palabra genocidio ha tomado auge. Nos están matando. Se escucha en coro en cada videoclip que he subido a la red. Frases como No es asesinato si lo comete el Estado. Disparen a matar. Es aceptado si lo hace la policía. Mamertos vagos. No tienen derechos más que los animales. La orden fue dada por el innombrable eterno dueño de la Colombia detrás del presidente. Idiota. Paraco. El pueblo está berraco. Y si el presidente se emputa, que se empute ese hijo de él. 15 horas. 4 de mayo del 2021. Escribo esto desde lo más profundo de mi corazón. Las horas pasan y está más cerca la noche. Horas en que los demonios salen de nuevo a matar sin consideración al país que los vio nacer. A sus vecinos, sus amigos, hermanos y familia en general. Mientras unos pocos están en una oficina con copas de vino, riéndose de todos los que se emprestan con piedra, gases y a las balas. Aún estamos a tiempo de reflexionar, parar la guerra que se avecina. Se rumora que grupos guerrilleros se sumarán. Son solo rumores, pero si esto pasa, será una guerra civil y Colombia se bañará de sangre. No seas indolente. Comparte en tu país con tus amigos. Ayúdanos a parar con esta masacre de niños, mujeres y adultos. Te lo pedimos. Fin de la transmisión. Después de esta noche, no sé si volveré a casa. Fin de la transmisión.